1, 2, 3, 1, atención, 1, 2, 3, ¡ho! ¡hey! ¡hey! Solamente ¡ho! ¡hey! ¡ho! ¡hey! ¡ha! Sol, izquierda, 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 izquierda Puedes decirme porque yo... Y 1, 2, 3, ¡y a la vie! A la vie, 1, 2, 3, ¡y a la vie! A la mano, a la mano, a la mano, otra vez Y ahora el balance, un, dos, tres, un, dos, tres, y con la pareja voy a hacer, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y comienza, ¡ay, ostras!